La diputada de Cultura Mireño Sonarizondo y el director de Turismo y Proyección Exterior, Gabino Martínez de Arenaza, han participado en la inauguración de la Semana Internacional de Literatura y Arte con Humor, la Risa de Bilbao, Bilboco, Barrea. La capital vizcaína acoge hasta el próximo 7 de octubre exposiciones, conferencias, teatro y talleres relacionados con el humor, eje vertebrador de un festival hasta el que se acercarán escritores, dibujantes y viñetistas, llegados desde diferentes puntos del planeta de la risa. En su intervención, la diputada de Cultura Mireño Sonarizondo ha asegurado que el humor, cuando es respetuoso y a la vez irónico, creativo y divertido, cuando nos hace reír, pensar, cuestionar, funciona como una terapia social. Una de las principales novedades de la tercera edición de la Risa de Bilbao, Bilboco, Barrea, es el primer concurso escolar de literatura y humor gráfico. El certamen girará en torno al tema general de el humor contra la barbarie. El premio que el festival concede anualmente recae en esta ocasión en el autor albanés Ismael Kadaré, varias veces candidato al Nobel y uno de los intelectuales europeos más brillantes y comprometidos en la denuncia de las tiranías. ¡Gracias! ¡Gracias!